¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Si Pedro Sánchez pasa a la historia, como él aseguró que haría, como él pretendía hacer, es por una circunstancia que preocupa mucho y bastante a España, y es que es el primer presidente del gobierno de España que no fue recibido, que no fue invitado a la Casa Blanca por un presidente de Estados Unidos, por un mandatario de Estados Unidos. En este caso, por Joe Biden, que no lo recibió a Pedro Sánchez jamás, de los jamases nunca recibió al presidente del gobierno de España, incluso cuando Pedro Sánchez, recordemos, viajó en julio del año pasado a Estados Unidos. Tampoco fue en ese momento recibido por Joe Biden, cuando es habitual, máxime, si es el mandatario de un país aliado, como históricamente lo fue España con Estados Unidos, pues cuando viaja un mandatario de un país aliado a Estados Unidos, es lo lógico, es lo habitual, es lo protocolario que Joe Biden, en este caso, que el presidente de Estados Unidos reciba al presidente que viaja al país en la Casa Blanca. Es lo habitual, es lo lógico y es algo que no consiguió Pedro Sánchez, que ha estado siempre vetado en la agenda de la Casa Blanca. Es del todo, insisto, preocupante para España, un país que, por cierto, en términos de política exterior, pues España está perdiendo el poco peso que tenía en el entramado internacional, pues ya lo está perdiendo del todo con el gobierno, con el mandato de Pedro Sánchez. Recordemos, además, los incidentes en política exterior, como, por ejemplo, ese regalo a Marruecos del Sáhara, poniendo Argelia en nuestra contra y, por tanto, pues dificultando esa exportación de gas e incidiendo de forma muy negativa en los precios, bueno, pues de la electricidad, del gas, en fin. Es decir, lo que ya conocemos y lo que ya los españoles hemos sufrido. En cualquier caso, recordemos que Isabel Díaz Ayuso, cuando viajó a Estados Unidos, a diferencia y en contraste con el viaje de Pedro Sánchez, sí que consiguió reunirse con empresarios importantes, con empresarios muchos más importantes con los que consiguió reunirse en su momento Pedro Sánchez y también consiguió entrevistas con los principales medios de comunicación de Estados Unidos, algo que tampoco recordemos había conseguido Pedro Sánchez, que sí consiguió, pues, entrevistas con medios, digamos, de segunda división de Estados Unidos. Y es normal, es normal que esto ocurra. Recordemos que dentro del gobierno de España no solamente está la parte de PSOE, también está la parte de Unidas Podemos, es decir, un partido político que desde sus inicios, pues, criticó, cargó, denostó lo que ellos llaman el imperialismo yanqui. Y recordemos lo que ocurrió cuando hace unos meses, pues, se situó aquí, en Madrid, en España, la cumbre de la OTAN, la manifestación que montó Unidas Podemos, bueno, pues, poco menos que insultando a la OTAN, es decir, a un aliado, a una organización fundamental, importantísima para España y también para nuestros países de nuestro entorno, para nuestros países aliados y socios, pues, Unidas Podemos, insisto, parte del gobierno que está en el gobierno de España, no lo olvidemos, crítico sobre manera, pues, la cumbre de la OTAN y a la propia OTAN. Es, por tanto, lógico que el principal líder con más poder del mundo, el líder mandatario de Estados Unidos, tanto en términos de poder real como en términos de soft power, es decir, de influencia, pues, no hubiera recibido a Pedro Sánchez, denotando esa desconfianza, pues, en la Casa Blanca. Algo que contrasta con el buen recibimiento y el buen trato que Xi Jinping, es decir, el presidente de la República Popular China, pues, el buen recibimiento que le dio a Pedro Sánchez en el día de hoy, en este viernes, pues, 31 de marzo. Sí que contrasta, insisto, que el dictador comunista Xi Jinping, que la dictadura comunista de China, pues, sí que reciba con, bueno, pues, con cala, es decir, con buen trato a Pedro Sánchez y no Joe Biden, que es Estados Unidos nuestro socio habitual e histórico. Evidentemente, Pedro Sánchez se debe y se tiene que reunir con cuantos más mandatarios posibles, mejor. Y es positivo para España que también se reúna con China. Es decir, yo no estoy criticando, evidentemente, esa reunión con China. Lo que sí que estoy remarcando e incidiendo es en el contraste en el que Estados Unidos, socio habitual de España, no reciba a Pedro Sánchez y que China, la China comunista, sí que reciba con honores incluso a Pedro Sánchez. Es del todo paradójico y, sobre todo, preocupante para España y para nuestra política exterior esto. ¡Gracias!